hola hola buenos días buenos días vamos a vamos a cocinar unos filetes de tilapia a la diabla aquí tengo los chiles van a ser chiles morita y chile guajillo y los filetes los vamos a sazonar no les vamos a poner sal les vamos a poner pimienta pimienta negra molida y sal de ajo y sazon de pescado y yo ya tengo aquí los como saben los tostamos poquito en el comal así como los tengo nada más un poquito pero yo ya los tosté ya los puse a a remojar así que aquí los tengo ya remojando por un ratito y lo vamos a moler con con tres ajos van a ser nada más a tres tres o dos chiles morita o tres o cuatro porque ese está muy picoso así que no pongan mucho si no les gusta lo picoso le vamos a agregar un tomate para que de espesor y para que baje poquito lo picoso ya que el chile morita da buen sazón buen sabor así que como es un poco picoso le vamos a estar poniendo un tomate así que ahorita vamos a ir paso a paso vamos a sazonar los filetes y los vamos a dorar y vamos a estar guisando la salsa así que vamos a empezar ya tenemos los filetes bien sazonados como les dije los vamos a poner al sartén nada más le tallamos poquita vamos a poner la salsa vamos a moler el la salsa se me olvidó decirles que no le vamos a poner sal nada más le pusimos el tomate los ajos y vamos a pasar a salar con el sazón con el sazón de de pescado así que con este es con el que vamos a sazonar así que este traje sal tampoco acá no pusimos nada de sal solamente con la sal de ajo y con la sal de un sazón de pescado es con todo lo que vamos a estar sazonando así que ahorita vamos a a moler la sal la sal aquí tiene que quedar un poco de ruta aquí tenemos ya una olla de arroz que vamos a cortar esta no les enseñe ya que ya en el canal está el video de lo tengo a hacer el arroz ya casi están los primeros filetes que pusimos también puse la olla con poquitititito aceite porque vamos a guisar la salsa la salsa como saben ya tengo la soga así que la tengo colgada me gustan los pellejos ya saben así que la vamos a alisar y esta va bien espesita esta no tiene que estar y tampoco los filetes se van a poner adentro estos se van a poner en el plato ahorita les voy a estar enseñando vamos a dejar hervir la la salsa que dore que se cocine y los filetes son bien bien facilitos de cocinar ya que como saben se cueche el pescado se cueche bien bien rapidito como ahorita que ya esta dorando mas le baje el alumbre para que no se se nos queme y se cueza a fuego lento ya los probé están riquisimos el marisco o el pescado para mi es mi debilidad a mi me gusta mucho yo cuando voy a un restaurant yo no pido otra comida yo pido siempre marisco pero ahorita que restauran y que restauran esto esta quedando riquisimos asi que vamos a sacar estos y vamos a poner mal mientras la salsa ya esta empezando a hervir aqui los tenemos elimos ya que vamos a hacer un poquito como quieran la salsa ya esta ya esta ya esta bien hirviendo ya esta bien durita y aqui tenemos ya los primeros dos dos filetes y los vamos a acompañar con con frijoles con frijoles ya que es un platillo mexicano tierra herencia no puede faltar el el arroz y los y los frijoles yo nada mas puse dos filetes pero ustedes pueden poner los que los que quieran es que este yo me lo voy a comer y luego no como mucho aqui tenemos la salsita ya trajimos salsa y esta nada mas se va se van a bañar se van a bañar se van a bañar los filetes al gusto asi que ahi tenemos el el plato de filetes de tilapia a la a la diabla la salsa es al gusto ya que es un poco picosa eso eso no lo no se ponen adentro para que no se desbaraten acá seguimos cuando ya tenemos todavía cocinado lo vamos a secar y lo vamos a a tener aqui en el cantén para ir preparando plato a plato asi que alguien dejó esta receta facilita facilita de hacer que restauran y que restauran puede cocinar en casa y le sale mas barato los filetes como ya saben no son nada caros son bien bien económicos asi que tengan linda tarde lindo dia y nos vemos en el proximo video recuerden compartir suscribirse al canal y activar la campanita ya que estamos subiendo video casi diario asi que nos vemos en el proximo video Dios los bendiga